...porque ha llegado la doctora Bicho. ¿Cómo le va, doctora Bicho? ¿Qué tal, Lagi? ¿Cómo le va? Hola, aquí está. Hola, María Anita. Hola. ¿Cómo anda usted, doctora? Ferozmente, Ferozmente, Lagi, pero yo estoy con frío, así que estoy necesito... Tampoco seria. ...un beso de... ¡Oh! ¿Cómo dice? ¡Oh! ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? Bueno, es un beso, madre, es un beso. Buenos días, doctora. Hola. ¿Cómo anda? Ya, ahí fue, hasta ahí. Ah, ya estoy contento, ya puedo hablar, ya puedo hacer... Ya te dio uno el jueves. Bueno, padre, pero es cada vez que yo vengo, yo vengo por eso, no me lo digo. Yo vengo por eso y me lo van a negar, padre, ¿puedes? No, no, está bien, está bien. He dejado así de sinflada. ¿Cómo sabe que te pone así? Proba, va, aquí está, proba, que te... No, 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 no. Así es la mejilla, la mejilla. ¿Querés que te dé un beso? No, 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 no. Total, total ahora. Claro, todos queremos un beso en Lagi. Vamos a hacer un campbellito, un beso en Lagi. Bueno, está bien. Vamos a hacer, yo te veo a toda la gente allá afuera. Con el cartel. Con el cartel. Bueno, este, hoy he venido a Lagi con una, con una investigación que yo te he hecho. Ah, ¿sí? Sí, 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 porque a pedido de la gente. Ah, qué bien, ¿y de qué se trata la investigación? Se trata de la interpretación de los rostros. ¿Interpretación de los rostros? Claro, interpretación de los rostros. Viste que yo ya te he traído interpretación de los rostros de las mujeres, interpretación de los rostros de los varones, y todo lo debidamente involucrado, ¿no? No, no, no. Sí. Ahora yo te traigo la interpretación de los rostros de los menores. ¿Menores? De los más chiquitos. De los más chiquitos, qué lindo. Porque viste que por ahí, claro, no hablan las criaturas, viste, algunos, viste, que son chiquititos, no hablan, entonces vos le vas a decir, ¿cómo te cuida el padre tuyo? Y el catrón dice, ah, 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 y vos no entendés. Ah, ¿viste? Y el marido tuyo te dice, se porta fero, la cosa muy fero. Es decir que se puede interpretar ahora lo que dice, lo que piensa un chiquito a través de los rostros. Eso yo no lo conocí. Y todo lo que... Eso se llama semblanteo. Claro, no lo había visto nunca esto. Qué manera, inventa palabras, la va a quitar así, gracias, gracias. Viste, no se te tira palabras gratis, viste. Este, y vos le, vos le, vos le lee a la criatura, a ver cómo suporto el tuyo, viste, porque vos dijiste, queda tu cuidado, a ver si sonó todo lo que vos le dijiste. No es cierto, y ganas y te crees. Sí, a mí me viene re bien ahora esto. Claro, porque bueno, todas las indicativas y el tuyo debe ser que no hace nada. Vamos a ver, vamos a ver si me miente o no. Se me parece que paramos, padre, entonces. Vamos a ver si me miente o no, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver la carita después del chico tuyo. Mira, vos ponele, le decís al chico tuyo, este, voy a ir a salir con las chicas, viste. Sabe que es el fin de semana, quiero salir con las chicas, le gana y te fue a ver el yo de la bicha, qué sé yo, la voy a ir, quiero ir a ver con las chicas. Entonces, quédate vos a cuidar a la criatura. Y llega a tu casa y te encuentra con esta imagen del chico tuyo. Ay, amor. Mira lo que, mira lo que esa criatura. ¿Qué quiere decir ese rostro? ¿Qué es lo que dice ese rostro? Ese rostro dice que la papilla que vos le dejaste para que coma, no se la dio. Ah, está con hambre. Se la comió con gris y con los amigos. No, porque el segundo fero asado el guaso. Y la criatura todavía está, pero pasado día, está con la cucharita esperando que le dé el yogur y la papilla. Claro. Claro. A tener en cuenta ese detalle. A tener en cuenta, porque el mole de este cepallito, viste, así molido, el guaso le clavo mayonesa y pimienta y se clavo tremendo, así con los brisiles. Es tremendo eso. Después vos llegas, ponele otro día, ¿no? Vos llegas y te hagas con esta carita, con este rostrito, mira. ¡Uy, Dios mío! Eso es terrible. Esto va a quitar hasta dentro de tu ámbito. Sí. Esto está dentro de tu ámbito. ¿Por qué? Porque lo ha sentado a ver a la criatura tuya. Vos le dijiste, ponele los dibujitos que le gustan. Sí. Claro, claro. Lo ha sentado en el sillón al lado de a ver el partido de fútbol. Con los comentarios. ¿Cómo ha quedado así el chiquito, ve? Con todo la bronca. Claro. ¿Cómo ha quedado alterado? ¿Ha quedado? Claro, claro. Es como una nena. ¿Cómo la van a poner? No. Claro, claro. Y el guaso está... La chiquita está gritando así. ¡Hul, Hul, Hul! ¿Viste? La primera palabra que va a aprender a decir así, Hul. Está bien. Ah, Hul. Claro, Hul, Hul. Porque el tuyo, para cómo se embronca los hombres, ¿viste? Viendo el partido, al pedazo, porque están ahí los otros cociendo, ¿viste? Y este se embronca, entonces la criatura también está embronca. Está bien. Después, otro, otro que yo te tengo. Estos son todos ejemplos míos, ¿viste? Pacientes míos, Lagi. Este, otro, ponelo, voy a llegar a la casa y te hallas con este yostro, mira. A ver. ¡No! ¡No! ¿Qué le pasó? Pobrecito, podés creer. Guarda y ganita si te hallas con este yostro, ¿no? Este yostro y este pelo, en realidad, lo que están diciendo es... Vos le dijiste al tuyo, papi, para hacerlo dormir, tenés que meselo. Tenés que meselo, baila un poco. Sí, sí. Y ponelo, ponelo a María Elena Wall, ¿viste? La gracia. Claro, Manuelita. Claro, claro. Pónele así, o las canciones le digan acción. Pónele así, un poquito bajito, pero hacerlo dormir. ¿Qué hizo el guaso? Clavo al musíquero al palazo, le puso Jimen y el palazo. Y se mandó tremendo fiesto, todos los... ¿Lo alteró? ¿Y nunca se durmió? ¿Y nunca se durmió? Llega y la criatura con los clavos. Mira cómo queda. Sí, también. Pobre sí. Llega, están todos en fiestas o en la casa tuya. Vos llegan a dormir, están todos en fiestas o en la casa tuya. Pero si vos no sabés lo que te dice la bicho, vos lo encontrás. Y decís, uy, mirá el peinado que se ha hecho el dedo. Claro, claro. No sabés el trasfondo. Qué mal que ha dormido este chico, mirá cómo tiene los pelos. Claro, le apuesto que él decía, no, han estado en fiestas, doña, han estado en fiestas como siquiera el palazo. Después otro que yo te tengo. Pónele, vos llegas a la casa... Este es terrible, este es terrible y Gánita, ojalá que no te pase. Me estás asustando. Que no te pase. Que no te pase este, mira. Vos llegas a la casa tuya y te encuentras con este sostro, miren. No, 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 ¿y eso qué significa? Terrible, terrible. Qué cara. Este es, tenés que agarrar a la criatura, lo primero que tenés que ver si el pañal está puesto bien. Esto le ha puesto mal al pañal el guaso. Entonces la criatura está masticando bronca. No, a la hora que soiga la bamba. Claro, claro, imagínate, debe tener el coso por acá, que si yo he dado vueltas, le ha puesto talco acá, así, cualquier cosa le ha puesto, la bamba llegó, vaya arriba el pañal. Un desastre le ha puesto, entonces ya está con una cara embroncada, un tésimo, tésimo. Mira cómo es, mira. Y por último, y por último, si vos llegas con el edad de la mañana y hay cáncer, vos decís, bueno, no recibe ningún mensaje, entonces debe ser que le han pasado a Ferro, con el padre de la televisión. Llega y te encontra con esta cara, mira. A ver. ¡Oh! Este rostro te resume todo, te resume todo. Esto ha sido, vos le dijiste, poneme los dibujitos, le ha puesto un, qué sé yo, un especial de OVNI. Pónele, ¿no? La criatura le echó beso. Después vos le dijiste, dale la papilla con, primero dale el zapallito, después dale el yogur, le mezclo todo el guaso, le mezclo todo, le hice un medio honda del chico. Y le ha puesto el pañal para el revés. Claro, la pasó re mal. La pasó re mal. Llega, la criatura está con esta cara, y el padre dormido al lado, roncando, roncando al lado, roncando. Pobrecis. Esa cara es como diciendo, este no sabe hacer nada. Este, madre mía. Esto ha sido un desastre, ha sido un desastre. Y el padre tuyo, roncando al lado, va viendo, hace un poco más, le tiene que poner, va a ver el pañal. Y la criatura anda, se la dorme. ¿Y cómo lo solucionamos a eso? ¿Cómo se soluciona? ¿No le dejas mal al chico? Claro. No, tenés señal y yo te voy a traer estástica. No, que no se haga el mate, que el chico tenga 20. Claro. No, 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 de ninguna manera, señora, no lo oye, de ninguna manera. Este, vos tenés que, eh, endúscalo, endúscalo tú y endúscalo. Y Gánica, después lo va a compartir, vos también lo endúscalo tú, uno lo tiene ahí cortito. Este, no, tenés que endúscalo. Hay que, hay que enviarle las fotos a la doctora si tienen ese problema. Yo le voy a mandar de mi hijo yo. Y le interpreta esa cuestión. Yo te interpreto y con precisión, viste, y tú pones la hora y todo. Exacto, exacto, exacto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doc. Gracias. Muchas gracias, doc. Bueno, 10 de la mañana con 7 minutos, le pegamos una miradita a Twitter. A ver qué. A ver qué.